Un nuevo cuestionamiento se suma al gobierno regional de Antofagasta, esta vez referente a la compra de la ex-mulinera, concretada el pasado 23 de diciembre de 2022 vía trato directo. Avaluado más de 5.600 millones de pesos, el inmueble que data de 1963 tenía como objetivo alojar dependencias destinadas para servicios públicos ligados a la cultura y el patrimonio, como también albergar parte de la colección histórica del Museo Regional de Antofagasta. Sin embargo, la antigüedad del recinto quedó en evidencia en un informe de tasación realizado por el Servio, donde indicaban que la calidad del inmueble era general y que su nivel de mantención era malo. Sabemos que el edificio de la ex-molinera tiene un daño estructural importante, lo que significaría tener que demoler. Entonces pagamos más de 5.600 millones de pesos solamente por el terreno. En esa misma línea, consejeros regionales adelantan una investigación por las altas sumas de dinero que fueron aprobadas, en donde habría mediado solo una cotización. Pero en esta oportunidad se le dio urgencia y tenía prioridad comprar containers por más de 700 millones, donde colegas se dieron la tarea de hacer las cotizaciones pertinentes y un container en las mejores condiciones no salía más de 10 millones. En esta oportunidad cada container está saliendo entre 25 y 30 millones de pesos y hubo una sola cotización. Voy a utilizar todas las facultades que me otorga la ley para fiscalizar no solo la compra de la ex-molinera o el programa de fachadas, sino que también otras iniciativas que cuentan con financiamiento del gobierno regional de Antofagasta. Por supuesto que de encontrar alguna situación que podría ser constitutiva de delito, voy a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público para que investigue y sancione a quien corresponda. Pero además, algunos consejeros apuntan a que la adquisición de este terreno habría sido con el objetivo de mejorar la ejecución presupuestaria del gobierno regional, la que a noviembre de 2022 se situaba dentro de las peores a nivel nacional, con una rendición de un 46,5%. Es a raíz de estas mismas indagatorias que la diputada Giovanna Ahumada advierte que acudirá a Contraloría para consultar sobre la legalidad de esta compra. Hemos tomado la decisión de enviar a Contraloría para saber efectivamente si esta compra tiene algún dejo de ilegalidad, principalmente después de escuchar a los vecinos quienes reclamaron por el posible sobreprecio, también por las irregularidades que pudiera haber tenido de parte de las tasaciones pendientes y por sobre todo porque el sector es un sector que todos conocemos, el sector de la molinera que además estaba de alguna manera contaminada y debe haber un gasto adicional. Sobre la ejecución de los trabajos, a ocho meses de aprobada la iniciativa, acusan que las obras mayores aún no comienzan y que solo se habrían instalado los contenedores para el archivo del museo regional. Y es que, según las proyecciones del Ceremi de las Culturas, este tipo de obras son de largo aliento. Es imposible que en menos de un año podamos tener ya el espacio funcionando, el espacio de la ex molinera, en términos concretos, para estar terminados son alrededor de ocho años, en los cuales hay que, tiene que haber una inversión sistemática, donde van a haber estudios, trabajo sobre los suelos, remediación, recuperación de las estructuras, remodelación. Por lo tanto, esto es un proceso de largo aliento. Desde el gobierno regional, en tanto, aclara los puntos que tuvieron en consideración para aprobar este proyecto. El total del suelo que se compra asciende a casi 10.000 metros, son 9.975, es casi una hectárea. Entonces, esa es una primera distinción que es relevante de realizar. Por otra parte, en la compra se buscó, precisamente, obtener un precio menor a la tasación comercial. La tasación comercial ascendió a poco más de 209.000 unidades de fomento y, finalmente, el gobierno regional adquirió el inmueble por 160.000 UFs. Compra de la ex molinera que abrió toda una caja de Pandora y donde distintas autoridades piden que se investigue.